¿Qué significa la agricultura de precisión y las actes? La agricultura de precisión o las actes de Córdoba, de Argentina y también en este caso en particular de Latinoamérica porque somos la sede del segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión. Así que para mí es muy importante lo que se está haciendo ahora en Manfredi. Estamos superando los 700 asistentes, tenemos un 30 o un 40% de asistencias virtuales que están conectando y lo están siguiendo a este congreso. Y más allá de esto tenemos la posibilidad de contar con más de 30 empresas acá en forma presencial en donde vamos a poder hacer un intercambio que es lo más lindo de un congreso. Tenemos más de 100 trabajos presentados de investigación. Una cosa que nosotros por ahí no estábamos acostumbrados acá en Manfredi es decir, che, un congreso, toda la parte académica, si bien INTA se dedica a la investigación, se dedica a una investigación mucho más aplicada, digamos. Una investigación que le sirva al productor directamente o mejor dicho a todo este gran equipo que hace a la agroindustria y a la agricultura de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, tener toda esta masa crítica, masa gris que tenemos y tener a los mejores referentes a nivel internacional. Aportando tecnología y desarrollo, en este momento trajimos una sembradora equipada con sistema de precision planting, corte línea a línea, dosis variables y, bueno, un paquete tecnológico que lo tiene incorporado dicha sembradora. Y por otro lado, tenemos también acompañando la empresa Leaf, que es del grupo Crucianelli, en la cual se están presentando también novedosos productos que hacen a un paquete tecnológico muy importante. Hoy, por ejemplo, el productor tiene al alcance de su mano todo esto que está dando vueltas, que es realmente lo que lo va a hacer cada vez más eficiente y competitivo. Somos cada vez más eficientes, hilando fino y produciendo con costos adecuados, digamos. Es fundamental para nosotros y queremos estar y acompañar siempre al productor y a los técnicos que están en el desarrollo de la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!